Mierda Hola, muy buenas. ¿A quién le puede beneficiar que los emigrantes no voten? No me refiero a los emigrantes que están en España, que cada vez quedan menos, sino a los emigrantes, a los españoles que se han ido de España al extranjero, bien por motivos personales, que no tengan nada que ver con la precariedad laboral, o bien haciendo uso de aquella movilidad exterior a la que hizo referencia la ministra Fátima Báñez para Cachondeo Popular. ¿A quién le puede interesar que los emigrantes, que los españoles que viven en el extranjero no voten? Háganme esa reflexión. ¿Ya lo han hecho? Bueno, pues si lo han hecho, tienen que saber que desde el año 2011, si usted es español y reside fuera de nuestras fronteras, votar es un suplicio. Le hacen menos hacer el pino con las orejas, le obligan a hacer cosas tremendas. Ya a los retrasos que puede haber con el correo, ya a la dificultad de tener que hacer un montón de papeleos para conseguir votar, además de eso, tienen que hacer acto de presencia en el consulado, que depende de dónde vivas, te puede pillar a 400 o 500 kilómetros, como un caso que me he enterado yo el otro día, de verdad, de una pareja que vive en Nueva Zelanda. A 400 o 500 kilómetros le pilla el consulado. Bueno, pues tienen que ir. Además de eso, una vez que vas al consulado, te tienes que registrar en la oficina consular, con lo cual inmediatamente dejas de estar dentro del sistema sanitario español. O sea, bueno, esto es un cachondeo. Bueno, fíjate, ese sistema de voto desde el año 2011 se llama voto rogado. O sea, que el español que vive fuera de España tenga que rogar, porque significa eso, poder votar, dice muy poco de nuestro sistema democrático. Dice muy poquito de nuestro sistema democrático. Es más, más bien parece todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues esta es la democracia en la que nos estamos moviendo. Una democracia, para mí, por cosas como esta y otras muchas, muy precaria. De los 1.720.000 españoles que viven fuera de España, tan solo han votado 71.000. O sea, una cosa así, pero claro, ¿cómo lo van a hacer? ¿A quién le interesará que no voten la gente que vive fuera de España? ¿A quién le interesará? Bueno, vamos a hablar con un señor que ayudó a redactar esta ley orgánica, que modificó la ley electoral y, bueno, que nos gustaría saber por qué hicieron esto. Hola, muy buenas. ¿No le parece a usted que esta ley orgánica que cambió el sistema de voto para los extranjeros es, no sé, pues que no está muy bien, ¿no? ¿No le parece a usted? O que no se hubieran ido, amigo, las cosas como son. Lo que no se puede es estar en misa y replicando. Pero bueno, hombre, con la facilidad que hay ahora, con los avances que hay informáticos, ¿por qué no se ha hecho para todo lo contrario, para facilitar que esta gente pueda votar? Si ahora la informática se puede votar online. No, 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 que luego entra un virus y es un follón. Lo de la informática es para gente joven, para comunistas. Bueno, vale, pues nada, pues muchísimas gracias, lo acabamos de comprender. Y ahora a mí ya no me queda nada más que despedirme, pero para ello quisiera decir adiós. Y antes de eso, recordarles que si están ustedes el miércoles en Barcelona, o viven en Barcelona, o en los aledaños, pueden ustedes ir a un evento muy divertido que organizamos en la Fundación Goma Espuma, en la calle Montaner 55, en un parque que se llama Biercap, en un sitio de cervezas. Organizamos un evento que se llama Cañas Patós, y vamos a estar ahí. Goma Espuma, va a estar Buenafuente, va a estar Berto Romero, va a estar Paco Mir de Tricicle, va a estar Alex Casanova, bueno, va a estar un montón de amigos conocidos sirviendo cañas a todo el que vaya, a todo el que vaya durante todo el día. ¿Le puede servir la caña gente a la que admira? Impresionante. En la calle Montaner 55, en Barcelona, el miércoles, por favor, ¡acudí! ¡acudí! ¡Gracias!